hola hola familia la de aquí por aquí en un nuevo vídeo hoy tampoco les iba a grabar pero creo que la ocasión no merita voy a un taller a un almacén ahora ver una bici moto a ver qué tal así que no se pierdan el vídeo que ya les estaré contando por ahí estoy aquí en plaza dando a coger un taxi ya les contaré y deja ver si les puedo grabar que está en la moto la moto viene con guacal y todo y nada por allá a ver qué pasa es tan blanca más en el día y lo saca todo en el barrio en el barrio en el barrio en el barrio por aquí porque me mandaron por aquí para un almacén donde venden las bicis y motos este reparto colis ando por aquí por colis 38 41 41 lo deja atrás y ando por aquí buscando el almacén vamos a ver si lo encuentro de todos modos tengo el número así que no será difícil voy a poner este lindo paquete la vida activa la campana lo que viene a quemar de darle para youtube en lo que tienes para quedarte para que te quede 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 contenido de europa milila y aquí resulta y acontece que he tenido que mirar para atrás porque fui mal entonces ahora estamos por aquí buscando dónde es vamos a ver vamos a ver dónde es 40 40 38 nos pasamos no te creo sí sí Designa, de eso. Esta vía que es m לכla. Black, esta verde, esta verde. Ahí está la verdad. Sí. ¿Qué pasa si aquí se marnió el bullo? No, está bien. ¡Dame! ¡Dame! ¡Es roja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo trae mierda! ¿Y a qué se va a llevar esto? ¿A vos? ¿A vos? Un carro, buscaremos a ellos y... ¡Va para... Pero ahora está juntada. ¿Por qué? Están blancos también. Súper bien. ¿Vas a sacar todo? No, no me he ido por arriba porque no me he ido. ¿Sí o no? Si quiere, no me he ido por arriba, pero... No, no me he ido por ahí sin problema. Entonces, por ahí tienen que estar las llaves... Sí, está bien. Están marañados, luciados por ahí. No, no creo. No puede sacar esto. Ya tenemos la experiencia. Ya tenemos la experiencia de lo que nos pasó. Sí, cabrón. No, no, no me he ido por ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. esto es dime y pesa mucho está bien dale mi vida gracias por favor si podemos hablar de todo si tienes dinero de ella yo te muestro esta la perra mierda esta que se me va cuca voy a sentar aquí lo necesito ay yo soy tan cansada ah cansado estoy yo cansado estoy yo quiero aprovechar este momento para mandar un saludo muy especial a todas esas personitas que me han dejado mensajes tan bonitos de verdad nunca pensé que el video de respondiendo a los heister heister no se como se dice bueno pudiera tener tanta repercusión positiva ya que es un video tan negativo y tantas personas me apoyaron tantas personas de verdad me dieron su apoyo muchas gracias a cada uno de ustedes de verdad de corazón los amo y bueno mis primos que son unos locos salieron a buscar un transporte para montarla vamos a ver también llamé a un muchacho que me dieron un teléfono para para que me la ame en la casa no quise llevársela hasta el lugar donde él vive porque realmente no conozco a la persona hay que tener mucho cuidado entonces el chico accedió me dijo que sí que le mando a la dirección que iba a ir a armarmela a la casa entonces le estaré grabando para que vean como la aman tal y toda esa película seguimos ay aquí estoy con estas vistas vistas maravillosas mira para los los seguidores míos que algunos me dicen ay tú eres una perra casa tú eres millonaria en Cuba que bien tú vives hay personas que viven mejor que yo miren esta perra casa porque esto sí es una perra casa con la que tengo yo la que tengo yo se queda chiquitica al lado de esta perra casa miren que cosa más linda perra casa ahí está la grillito los grillos para llevar los pingui a la escuela para hacer varias cosas que me es imprescindible me es muy necesaria miren esto caballero que casa más preciosa adentro cuando lo firmé un poco pudieron ver a lo mejor y nada seguimos vamos a ver si aparece algo para transportarlo porque pesa es muy pesado miren que casa más bonita bella eso sí es una perra casa no lo que tengo yo lo que la mía es que la ven bonita porque la mía yo la la arreglé todo tipo de ropa y bueno nada aquí están tratando de meter la la moto en un almendrón dios quiera y quepa dios quiera y quepa pero bueno vamos a ver qué pasa bueno la solución es que yo me voy a quedar aquí para poder meter jajaja me voy a quedar con el asiento aquí ay mi madre yo me quedo aquí no te preocupes me voy a quedar aquí con el asiento de chofer para poder meter la bici moto ahí vamos a ver si así pueden no creo que peligro bueno chau brillito ahí se va la motico brillo mía ahí se la llevan al final me tuve que quedar aquí porque el mueble no ocupo y entonces me tuve que quedar aquí me tuve que quedar y nada me voy a quedar aquí a esperar a que venga el chofer a a que venga el chofer a buscar su asiento esto es en 41 miren la perra casa que les había hablado que linda super guay esto es como un taller de carro aquí y nada aquí estamos ahora lo voy a dejar por ahí no se pierdan los videos caballero que sigue este video y sigue interesante porque ahora voy a grabar también como lo armaron cuánto me cobró el mecánico por armarme la moto la bici moto porque no es una moto en realidad es bueno bici moto y ya les contaré todo si realmente la moto no tuvo ningún desperfecto si no le falta ninguna pieza porque ella nos dijo varias veces yo no me hago responsable yo no doy garantía yo no no se que y claro que coño me va a dar la garantía vamos a ver que pasa ya les iré contando seguimos como no te sientas factory pero trae mucho botiquín pero mucha gente están ahí tenemos una sorpresa cual baby babies están preparados para sorpresas sí yo creo que es helado helado y tú Pito yo creo que está fría la cookie frío frío y tú agua está frío frío vamos a ver ya pueden pasar a ver la sorpresa surprise miren a ver surprise hay una sorpresa aquí es una moto hay una sorpresa es una moto es una moto es una bici moto en la que tú querías comprar eso sí la bici moto sorpresa 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 baby miren la llanta se que la llanta ya envió la llanta y todo no puede ser aquí está la llanta wow es eso muy real entonces ahora sí mi amor estoy grabando no te preocupes estoy grabando ahora vamos a esperar unos minutos que vienen a armarlas así que párense para allá adentro pongo a hacer sus cosas y nos vemos en corto no ponerme los zapatos no ponerme los zapatos chupame ¿sabes que chapa lleva la chapa de Anyc stage de acá? ¿tú sabes dónde? no sabemos que lleva que hay que llevar la hacerle la chapa con el pacón de recent chapa de Anyc stage de acá con esto no sino te pillas los Ahora tú la sacas, puedes utilizarla como donde yo voy a ver, si chapa, ni licencia, ni acá, hasta negro, pero todo momento no me gusta esa de, de medicina, educativa, como me la pusieron a mí, ahí me la pusieron. Entonces ella ya lleva licencia. Sí, a partir del primero de acá. Y casco ya yo voy a ver. Y casco también, ya tú sabes. Y dale pa' que veas, lo que sube sube, viajes con familias, lugares, blogs pa' que te enteres. Y dale pa' YouTube y activame la campanita, si no lo sabes, ven que te lo enseño ahorita. Voy a ponerte lindo pa' que te relajes, mire el contenido de blog, mi linda, ya que. Activa la campana, lo que viene a quemarte, dale pa' YouTube lo que tienes, pa' que tate. Oye que tete, que tete, que tete, pa' que tate, que tate, que tate. Pa' que te echa el contenido de Blue Family like a gay Pa' que te echa el contenido de Blue Family like a gay Vive en el pedazo hace un tiempo atrás Su criada por mami cara ya no es a Ahora vive tanto una aventura con sus hijos y su familia En el fanguito todos la conocen como la hija de Anita Humboldt Una mulata bonita y con tremendo sasón Pero ponerte lindo, lindo pa' que te relajes Mira el contenido de Blue Family like a gay Activa la campana, lo que viene es a quemarte Dale pa' YouTube que es lo que tiene pa' que tate Oye, quítete, oye, quítate Pa' que te echa el contenido de Blue Family like a gay Oye, quítete, quítete, quítete Oye, quítate, quítate, quítate Pa' que te echa el contenido de Blue Family like a gay Abre los dedos pa' que tú la veas Videos de viaje también familiar Si no estás suscrito, suscríbete ya Y verás que no te arrepentirá Abre YouTube, toca la campanita Que es lo que tiene el dinamita Deja que el flow que tiene la ya que Déjale tu like que lo necesita Esto es lo que necesita la familia Que en la vida no es color de rosa Siga Blue Family like a gay Que es lo que tiene, qué cosa Voy a ponerte lindo pa' que te relajes Mira el contenido de Blue Family like a gay Activa la campana, lo que viene es a quemarte Dale pa' YouTube que es lo que tiene pa' que tate La familia ya la moto está armada Ya le estamos dando carga Es de noche Mírenla Mírenla que linda quedó No se la voy a enseñar bien bien ahora Porque es de noche Y no se ve bien Tiene esta bocina Pero lo que sí la voy a enseñar es A mi tía Que Está probando Sí Miren este está dando un masaje ahora Miren esto Miren este está dando su masaje Tía échate pa'lante pa' que Los seguidores vean lo que es Mira Eso es una pieza para dar masaje ¿Ves? Y ya está ahí Toda relax Dándose su mejor masaje Y dice Ay que rico Mira entre eso El masaje Mira es Uno bajo Unas libritas Te puedes quejar No te puedes quejar No No lo estoy quejando Mi hijita Para que me vea Que está así La cinturita ¿Quiere que te lo baje? Lo voy a hacer un poquito más Mira a ver Ahí Ahí es el tiempo Esa parte está en candela ¿Viste tía? Ah Ah Ahora tú me vas a darte Tu relajación Tus masajitos Ay me sacan así todo Mira a mi tía Mirenla Toda rega y toda divina Ah que sí Que te quita todo Te da temendo Te relaja todo Te quita el estrés Te quita el estrés Y toda esa carga Que uno tiene siempre A veces ¿Verdad? Te la Como que te Te duele Porque ese es el estrés Tan grande Que uno tiene Pero Este pulmón me duele Este pulmón jamás Este pulmón Después que yo tuve Esa porquería Siempre me duele Cualquier cosita Me duele Eso es lo máximo En una caminadora Que me tuvieron Eso es lo máximo Mama Era eso que se quiera En la caminadora Me recogieron Porque yo le estoy Diciendo a ella Que pare Y no paro Miren Esto es lo máximo Viene esto Viene con un cable Se conecta Y ya está Lo prende Pero que de asas No has sacado esto Como ¿Te has sacado asas Y todo? Todo lo que tienes Acumulado así En toda esta zona Sube Y lo expulsa Dios que bien Y lo hago tibiecita Después de esto Y de película Para dormir Muchachos ¿Viste? Ahí te quitas Todo el estrés Lo puse ahí Para mi silla Y todo Pero eso es para eso Ya está Su descarga ahí Bueno familia Esto es lo que Lo estuve poniendo A mi día Es para darse masajes Miren que bien Miren esto Que es si quiera Tiene unas Unas correas Para que lo puedas Poner en una silla Donde tú quieras También lo puedes usar Suelto Ponértelo en los muslos Abajo Donde tú quieras Para los masajes Es una pasada Yo lo tengo puesto Aquí en mi terraza Para relajarme Ahora mi tía vino Que nunca se lo había puesto Y se lo puse Se sentó ahí Se dio su masaje Y se ve bien Esto es Está espectacular Y dale pa' que veas Lo que sube sube Viaje con familia Lugares blog Pa' que te enteres Y dale pa' YouTube Y activame la campanita Si no lo sabes Ven que te lo enseño ahorita Voy a ponerte lindo Pa' que te relajes Mira el contenido De Blue Family Lila ya que Activa la campana Lo que viene A quemarte Dale pa' YouTube Tengo que lo que tienes Pa' que date Oye que tete Que tete Que tete Pa' que date Que tete Pa' que date Pa' que te eche contenido De Blue Family Lila ya que Oye que tete Que tete Que tete Quédate, quédate, quédate Pa' que te lleve contenido De Blue Family y la ya que Vive en el pedazo hace un tiempo atrás Criada por mami que ahora ya no está Ahora vive tras de una aventura Con sus hijos y su familia En el fanguito todos la conocen Como la hija de Anita Humboldt Una mulata bonita Y con tremendo sazón Pero con este ritmo lindo pa' que te relajes Mira el contenido de Blue Family y la ya que Activa la campana lo que viene a quemarte Dale pa' YouTube que es lo que tiene pa' quedarte